Anoche vimos el video donde se mostraba el secuestro de dos mujeres. Lo recuerda en Ciudad Obregón, Sonora, 9.58 de la mañana. Sujetos armados y encapuchados llegan a una gasolinería a bordo de una pick-up gris. Se estacionan y a punta de pistola bajan a las mujeres para llevárselas con rumbo desconocido. Las suben en la parte trasera de la camioneta, mientras los criminales arrancan y se fugan. Hoy, sin precisar detalles, la Fiscalía emitió un escueto comunicado diciendo que las dos mujeres fueron localizadas sanas y salvas y que ya están investigando los hechos. Hasta el momento, pues siguen sin haber detenido, sin saber qué pasó. Una de las víctimas narró así lo que vivió. El motivo del secuestro fue que un familiar de mi amiga, no sé, sobrino, nieto, no sé qué, algo de un familiar de mi amiga, secuestró a una señora y mi amiga era el intercambio. Y yo, pues no tenía nada que ver. Yo le di righte a mi amiga a donde iba y desgraciadamente ahí, como no sabían cuál de las dos era, pues a las dos nos llevaron. Cuando nos subieron al carro, sí sentí que nos trataron brusco, ¿no? Pero, llegando allá, nos trataron excepcionalmente bien, muy, muy bien, hasta con médico de cabecera. Y fueron muy amables, muy atentos y no nos faltaron nunca el respeto. ¿En dónde estamos? Personas intercambiadas por secuestros, jóvenes de la preparatoria ejecutados en Guanajuato.